Hola, espero que estéis todo genial y nada, os he preparado otra clase de coreografías son cinco coreografías muy sencillas y nada, si no habéis visto el otro vídeo, está por aquí colgado así que, empezamos yo voy perdiendo tú te quieres engañar porque ese puerto está de par en par si me explicas, yo te entiendo si te callas, no comprando perdí la apuesta y al final un novio menos, una mía más que te tengo y no te tengo cansada del mismo cuento tú al mentir no has jugado bien pero esta noche bailarás con quién sal, sal conmigo a bailar si nos gusta lo mismo ay niño ya esa noche vamos a brillar sal, este amor sabe azar tantos ojos sabe a odio pero te quiero y eso es odio al menos déjame jugar ahora sin mucha demora si no te incomoda si no es contigo vamos a competir por el que sí me va a sentir pues este río que tengo cansada del mismo cuento con el mentir no has jugado bien pero esta noche desearás a quién sal, sal conmigo a bailar si nos gusta lo mismo a mi niño ya esa noche vamos a brillar sal, este amor sabe azar tanto sabe a odio pero te quiero y eso es odio te tengo y no te tengo yo ya entendí este cuento pero ese cruce cerraste bien y esta noche lo abrirás con quién ay sal, sal conmigo a bailar si nos gusta lo mismo ay niño ya esa noche vamos a brillar sal, este amor sabe azar tanto es odio es ahora pero te quiero y eso es odio la verdad si me enamoré esto arde y yo sé por qué quiero verte feliz aunque sea con el chau 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 estamos solos y de fondo suena un ritmo violento mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento hace unas horas no te conocía era de noche y ahora de día y aunque decía no bebería y sigo aquí contigo todavía no sé qué pasó el sábado pero comenzó el viernes y aquí seguimos bailando este party dura 24-7 no sé qué pasó el sábado pero comenzó el viernes y aquí seguimos bailando este party dura 24-7 la pasamos bien la pasamos bien la pasamos bien la pasamos rico vamos a darle tra 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 hasta el piso échate pa acá un poquito más vamos a bailar los dos pegaditos Yo no soy yo, pasó, que la fiesta nunca terminó Yo no soy yo, pasó, solo sé, solo sé que me gustó No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24 horas No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24 horas Activo, activo el party cuando yo arribo Todo el mundo me mira, se pone loco conmigo Será mi cuerpo por cómo lo muevo, que me sube y me bajé de nuevo Yo no soy yo, pasó, que la fiesta nunca terminó Yo no soy yo, pasó, solo sé, solo sé que me gustó No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24 horas No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24 horas Hace unas horas no te conocía, era de noche y ahora de día Yo que decía que no bebería y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el bus ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué es día? ¡Bien! ¡Gracias! Con que ya tu tiempo se acabó Aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima Que con la rima llego Con fuera Que ya tu tiempo se acabo Aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Yo era el rey de la tarima que con la rima llegó. Yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Con la atención que ya tengo el salvaje. Si es que se coma la cara, que se relaje. Yo hago mi trabajo con tremenda pa' que. Yo bailo en la mujer en mi canción, santaje. Soy un salvador que no tengo salvaje. Soy un salvador que tengo el salvaje. Todo el mundo sabe que no tengo copia. Y que soy impresionante. Y tomela, carota, carbueno, sí. Respeta, yo tengo la receta secreta pa' robarme el show. Técate la careta, carbueno, sí. Respeta, yo tengo la receta secreta pa' robarme el show. Receta, que ya todo el tiempo se acabó. Aquel que de reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Fuera, que ya todo el tiempo se acabó. Aquel que de reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Esto es un perreo pa' que usted no sacude. Lo mueven en Colombia, en Miami, también Cuba. Bájame pa' Brasil, la Argentina pasó a ruma. Y como tú no vas, hace que la nota suba. Muévelo a la izquierda, también a la derecha. Y como tus ruidos, voy tirando la flecha. Tú con Pericita, yo soy lobo que desecha. Me pasé por mi zona pa' comer la cosecha. Ritmo picante la 24 horas. R de la tarima, la zona no hay emisora. Los líderes de ella, diga esa ruña por una hora. Hilo de canarias, sonándolo ahora. Yo confuestado con la letra que combina. Pongo que la gente rápido miren pa' arriba. Y el amor, lo esperado, nos pidieron que de arriba. Y como te gusta el coro, suave de la tarima. Póngame atención que ya llegó el salvaje. Dime que te coma la cara, que te relaje. Yo hago mi trabajo con tremendo baje. Bailen la mujer y mi canción se encaje. Soy un centaguero que tiene voltaje. Soy un centaguero, no traigo el chantaje. Todo el mundo sabe que no tengo copia. Dime que te pasa, ahí en la vida tomando la casa. Dime que te pasa, esa gitana bailando mis ansias. La vela, caneta, te voy a comer. Confleta, yo tengo la receta secreta. Para devorarte los ojos. Fuera, que ya tu tiempo se acabó. Aquí el que reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Fuera, que ya tu tiempo se acabó. Aquí el que reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Sorpresa, yo soy el rey por naturaleza. Y reza, pa' que esta noche no seas mi presa. Y comienza este flow que tanto te pesa. Y esa es mi carta encima de la mesa. Y esa es la función, así que toma asiento. Primero vamos rápido y después más lento. Para que se sientan las presiones en el concierto. Y es cierto, tengo a todos los míos muertos. El centro, como yo están en el baloncesto. Y como se receta, arriba el balón con efecto. La música es algo importante que yo llevo dentro. Yo te lo traigo para que muevas tu cuerpo lento. Con mucha sabrosura bien dura. Baila la joven y la madura. Le baila la magia y también la que tiene altura. Y estamos en esta fiesta, es una osura y figura. Vamos subiendo a la encina. Si te pones por medio, te voy a cambiar el clima. Lo sabes, tu amigo, tu abuela y también tu vecina. Así que fuera, soy el rey de la tarima. Fuera, que ya tu tiempo se acabó. Aquí el que reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima, que con la rima le llegó. Fuera, que ya tu tiempo se acabó. Aquí el que reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima, que con la rima le llegó. Fuera, que ya tu tiempo se acabó. Aquí el que reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima, que con la rima le llegó. Fuera, que ya tu tiempo se acabó. Aquí el que reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima que con la rima llevo Para el hogar de la rueda, lo rey de la moneta Toma rumba, toma santa, me queda Y me lo va a tener en verdad Lo verdadero rey de la tarima Antes tu me pichabas, ahora yo picheo Antes tu no querias, ahora yo no quiero Antes tu me pichabas, ahora yo picheo Antes tu no querias, ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby Con la marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Ni las nenas quieren con ella Tiene más de 20 meses en la cédula Te la mora es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor de esta morfoda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fumir se pone a la yaquita Se llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perreo sola Ella perreo sola Ella perreo sola Ella perreo sola Tiene una amiga problemática Y a otra que casi ni habla Pero las cosas son una tabla Y hoy se puso mini falta Los Phillies en la Louis Vuitton los corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Corre chilo que a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Check it out, yo While a woman rests She'd love to play Have a good time She looks so high Feeling fine She'd love to smoke Yeah, sometimes she ships some dough Hey She's laughing when there ain't no job Hey Pimpers Paradise That's all she was What did you say, mom? Pimpers Paradise That's all she was Let's me dance Pimpers Paradise That's all she was Hey Pimpers Paradise That's all she was Check this Hey Cause cocaine was the thing That once she first tried Was once a blue moon To once a blue sky Now she's wondering Who else wants to go by She don't got no money And wants to get high Story sounds familiar Like born to be wild But she's sillier Not quite the same But she's similar Waste of my sauce Superlilla Used to look good In the videos Now she looks hideous Broken crack pipes To lipstick traces Walk the cold nights Red district places See more hotels And motor suitcases More mail customers Than old navies She love limelight More than John Swaybys Seen more miles Than a renter She don't slow down Then someday maybe She lost and she can't Find a way to safety A Pimpers Paradise That's all she was Hey Pimpers Paradise That's all she was Hey A Pimpers Paradise And that's all she was Hey Pimpers Paradise That's all she was Check it Hey For no reason A season Spliff was the first thing A one spring season While she's out flirting Now she's seasoning And don't need rehearsing A steam get up eating Life is uncertain Ego need feeding But once worse Beneath the demon She's a warm person When she's not feeding Swearing and cursing Behind the curtain She's really hurting Her people don't even Trust her at home To deal a them grin And cook the rocks down She without sin Will spark the first stone The feeling kicks in She's in the dark zone And friends walk past Going about their own As if she is someone That they don't know Then the king of all kings Lift her off the floor And say Life is a thing When you learn You grow in this Pimpers Paradise That's all she was 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 Hey Boom 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 Boom